Mucho cariño y afecto a Infromedios, este medio regional importante y pluralista, y agradecemos esta disposición también para poder comentar lo que vivimos al día de ayer y un oficio que ingresamos al gobierno regional, donde claramente manifestamos nuestra entera molestia por esta distribución poco equitativa de los fondos del 7%, donde nosotros habíamos presentado 23 iniciativas y solo fue financiada una por un monto cercano a los 8 millones de pesos. Esto equivale a un 0,27% de los recursos que estaban dispuestos para este fondo. Ahora, en esto, alcalde, usted hace en el comparativo, por ejemplo, muéstrame otra comuna que haya recibido mucho más en materia de proyectos aprobados y con montos que también superan lo que benefició a Gorbea. Caragüe, con 170 millones de pesos. Lautaro y otras comunas también de la región se vieron favorecidas con este fondo. Un fondo que, a mi parecer, y creo no estar equivocado, que es un fondo que, al parecer, no es concursable. Entonces, le planteamos al gobernador, nosotros, con esta inquietud, porque finalmente él siempre habla de la justicia social, la paz en la locanía, la equidad territorial, y justamente ayer recibimos una muestra de que esto no es así, que esto no es verdad, porque hemos visto como comunas, como Ercilla también, donde recibieron un solo proyecto, Urarréguen no tiene proyectos, donde Nueva Imperial, dos proyectos, donde Freire, dos proyectos, y otras comunas, nueve proyectos y siete proyectos, y esto habla justamente de que estos fondos, que debiesen servir para desarrollar muchos proyectos en la comuna, tanto en el ámbito de seguridad ciudadana, protección al adulto mayor, a nuestras mujeres, no han sido considerados por el gobierno regional, encabezados por el gobernador y el consejo regional. Andrés, ¿a usted a qué atribuye esta situación? ¿Algún tema político? Usted me está dando nombres de comunas, pareciera que no habría un sesgo de este tipo, ¿no? Sí, yo creo que es un trabajo también que tienen que desarrollar los medios de comunicación, tienen que poder profundizar estas materias, que no es una materia fácil de digerir, creo que ustedes también tienen ahí que averiguar y preguntarle al consejo regional sobre esta distribución, que no significa equidad territorial, que no significa justicia social. Yo no puedo acusar de algo político si no tengo todos los antecedentes, pero finalmente ustedes van a tener todos los antecedentes del mensaje del gobierno regional, van a tener la distribución por comuna, y créanme que claramente aquí hay una muestra de que las platas que distribuye la región, que son platas de todos los chilenos, no están siendo equitativas en nuestra región. Bueno, es un tema que evidentemente llama a la reflexión. No sé tampoco, usted me dice que no es concursable, de tal manera entonces de que debería aquí establecerse claramente cuáles son los criterios que tienen los consejeros y también el gobernador regional para sancionar a quién se le entrega o no los recursos que están disponibles a través de este 7% que usted alude, alcalde. Así es, mira, nosotros nos reunimos ayer con el gobernador a las 3 de la tarde en el edificio de la gobernación regional, y yo quisiera mencionar que él junto a su equipo asumen un error, asumen un error. Entonces, frente a este escenario, yo quisiera también plantear que tomamos acuerdos importantes también para nuestra comuna, y no solo para nuestra comuna, si el tema está con todas las comunas aquellas que no han recibido la cantidad de financiamiento que se merecen para su desarrollo. Aquí estamos peleando también, no solo por Gorbea, por Ercilla, por Imperial, por Freire, por Curarregüe, por todas aquellas comunas que necesitan financiamiento, que independientemente, hoy día hemos dado cuenta, por ejemplo, que Temuco ha sido bastante beneficiado con estos proyectos del fondo del 7%, y otras comunas que no tienen capacidad técnica para desarrollar proyectos, se han visto claramente desfavorecidas de este fondo del 7%, que contribuye justamente a desarrollar materia en distintos ámbitos de la Dirección de Desarrollo Comunitario, de las distintas municipalidades de la región. Alcalde, finalmente, cuando usted dice que el gobernador reconoce que hay un error, ¿cuál es el error que reconoce el gobernador? Que, dicho sea de paso, hasta ahora está viendo el programa, me están comentando internamente. Aquí acusan a falta de experiencia. Aquí, eso es lo que nosotros, ayer nos mencionaron, y nosotros siempre vamos a hablar con la verdad. Ellos acusan a la falta de experiencia, que es un proceso nuevo, pero finalmente creo que el mensaje lo ingresa al gobernador. Yo le dije también ayer, porque él también es parte, ha vivido acá en Gorbea, entonces, como gorbeano también, nosotros nos van a exigir. Él tuvo una cantidad de apoyo importante en la comuna, igual que el alcalde, y sin embargo hoy día lo hemos visto desfavorecido en este fondo, que claramente nos ayuda para poder desarrollar, como les mencionaba antes, y aliviar un poco el presupuesto municipal que en estas comunas como Gorbea es pequeño. Muy bien. ¿Posibilidades de revertir esto? Ya no hay. Habré que esperar hasta el próximo año que se abran nuevamente las postulaciones. Así es, bueno, no hay posibilidades de revertir. Creo que, bueno, nosotros tenemos toda la información. Creo que ustedes también, como medio de comunicación, tienen que tener la información, toda la información de este mensaje del gobierno regional, para que puedan ver y puedan dar testimonio también y fe de que lo que estamos mencionando hoy día justamente habla de alcaldes que nos sentimos pasados a llevar, que sentimos que es una falta de respeto tanto para la municipalidad, para el alcalde, para los funcionarios que desarrollaron estos 23 proyectos y sobre todo para la gente que está esperando que la municipalidad le entregue alguna solución a sus distintas necesidades. Bien dice usted, alcaldes, porque el alcalde de Ercilla también se ha mostrado bastante molesto con esto. Pasemos a revisar, si usted me permite, Andrés, las declaraciones del alcalde de la comuna de Ercilla. Con respecto a los proyectos de fondo nacional, el 7% de nuestra comuna ha sido muy golpeada, castigada. Una vez más, creo que hoy día se han entregado recursos por sobre la media a otras municipalidades en medio de nosotros. Yo creo que las municipalidades chicas nunca vamos a poder llegar a lo que nosotros necesitamos, a la equiparidad entre todos los municipios. Yo creo que aquí hubo un castigo, no sé si a los municipios chicos, hubo un castigo, no sé, a la persona, a los alcaldes, porque creo que esto habla muy mal de lo que es el CORE y habla muy mal también del gobernador. Yo creo que se debería, en las próximas reuniones que ellos tengan, poder a nosotros compensarlos con algo de aquellas municipalidades, no solamente de CIE, sino que de otras papeles que fueron muy castigadas y golpeadas con este 7%. No hay duda que comparte su declaración el alcalde de Ercilla. Y bueno, quedamos abiertos también a lo que el gobernador pueda decir en respuesta a través de este programa. Ha sido aludido directamente por las dos autoridades comunales, así que también ese derecho, que si el gobernador estima conveniente, esté conversando y nos explique detalladamente qué ocurre con esto, más allá de lo que significa que les dije a ustedes que era un tema de experiencia. Alcalde, agradecerle la disposición, el tiempo para conversar, de darnos estos temas que a veces la comunidad lo desconoce, a veces el resto de la gente pasa desapercibido, dice, falta gestión, los alcaldes no se mueven, pero aquí pareciera que está todo al revés. Así es, miren, nosotros siempre vamos a estar llanos cada vez que nos citan a una reunión para materias de paz en la localidad, para materias de poder también conversar sobre nuestras necesidades. Nosotros siempre vamos y estamos siempre presentes. Ojalá que se reconsidere y se rectifique estos errores que ha cometido, diría el gobierno regional, con estas comunas pequeñas como Borbea. Nosotros siempre vamos a tener la disposición de seguir trabajando en beneficio de sacar adelante esta región, si hoy día somos la región más pobre, pero justamente esto pasa por la poca equidad a la hora de repartir los recursos de la región y tiene que producirse el tema de la justicia social. Hoy día todas las comunas de la región, independiente de aquellas que están en zona roja, en zona de conflicto, tienen distintas necesidades que cubrir. Demandas de seguridad, de desarrollo territorial, de vivienda, falta de empleabilidad, Borbea, como Noncoche, Tolten, comunas que son comunas dormitorios que también están sujetas a lo que puede hacer Temuco frente al escenario laboral. Yo creo que necesitamos un poco más de respeto, un poco más de consideración en materia de distribución de los recursos del gobierno regional. Andrés Romero, alcalde de la comuna de Borbea, le agradecemos la gentileza, un gusto saludarlo. Buenas tardes. Igualmente a ustedes, muchas gracias por ser un medio pluralista, y eso siempre lo voy a destacar, porque hoy día hace falta para transparentar estos procesos, medios como ustedes, como UFOMEDIO. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.